Así es, Jonathan, en este momento el alcalde Carlos Fernando Galán asegura, bueno, qué es lo que sucedió aquí en la localidad de Teusaquillo. Desde hace horas llegó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, también el alcalde. Sin embargo, recordar que hay varias cuadras acordonadas buscando garantizar la seguridad de las personas que se encuentran aquí en el barrio La Soledad de la localidad de Teusaquillo. Este artefacto habría sido lanzado sobre más o menos las cinco y media de la tarde. Y bueno, pues estamos esperando que todos los medios estén listos para lograr escuchar al alcalde que nos va a contar qué fue exactamente lo que sucedió. Aquí vamos con el alcalde. Poco después de las cinco de la tarde la Policía Metropolitana recibió una alerta sobre un elemento sospechoso. Obviamente aquí en este punto que ustedes saben, aquí en La Soledad, el cuadrante llegó inmediatamente. Se alertó también al grupo de explosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo que se evidenció es que al parecer una persona lanza una maleta donde tiene un artefacto explosivo por dentro, debajo de un vehículo. Que está transitando en el trancón en ese momento en esa vía. Inmediatamente llegó en su presencia el grupo de explosivos, se hizo un análisis, se acordó en la zona y se hizo el análisis con el robot que tiene el equipo de explosivos. En este momento se está analizando y protegiendo la zona para realizar una explosión controlada. Yo le pido al general que complemente un poco la información de lo que se está haciendo hasta ahora y qué identificó el robot en ese punto. Bueno, es una maleta y dentro de la maleta hay una caja metálica. Nuestro robot al analizar verifica que hay un elemento explosivo del cual no podemos ver la característica. Al parecer es una granada y otros elementos que estamos allí determinando. Ahorita estamos haciendo la evacuación del lugar, estamos haciendo un acordonamiento y un aseguramiento del área y también ubicando allí unos sacos de arena, llantas en el sector para cubrir esta maleta y hacer una explosión controlada y así evitar el mayor daño. Estamos generando todas las acciones. ¿Qué queda ahí? No, es residencia, es residencial, no hay ninguna oficinas especiales, son activos estratégicos, fue sobre la vía, está en el medio de la vía, pasaron los vehículos, una camioneta Toyota y otra camioneta de Platón. Estamos verificando realmente las personas que se movilizan allí para establecer toda la investigación. En este momento la preocupación y el interés es hacer la detonación controlada y hacer el menor daño posible y darle tranquilidad a la ciudadanía y al sector residencial aquí a la Soleana. ¿Hay ninguna amenaza en este sector de bomba de explosión? No, ninguna amenaza ni contra la ciudadanía ni contra algún activo específico. Tenemos nosotros instalados puestos de control a la prevención, tenemos nuestras capacidades tecnológicas igualmente y esto es un elemento que se coloca allí, lo colocan allí unas personas y estamos dedicando realmente hacia dónde iba direccionada o a quiénes iban direccionadas, si iban a los vehículos que pasaban o qué pretensión tenían estas personas que sacaban. ¿En cuánto tiempo era la explosión controlada? Estamos ahorita creo que unos 20 minutos, media hora, estamos evacuando el área, estamos retirando para hacer esa detonación controlada con nuestros policías expertos en explosivos. ¿En el que iba en la camioneta? Eso es lo que estamos revisando frente a las camionetas que presentaban allí y ya verificar realmente. La preocupación es hacer la detonación controlada y ya darle tranquilidad a la ciudad y a este sector. ¿Cuántas personas han evacuado en la zona? Estamos evacuando alrededor de cinco o seis casas del entorno donde tenemos este artefacto para garantizarles tranquilidad. Más detalles de esta información mañana en las City Noticias. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.